Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, soy Jimmy Master y esto es nada más y nada menos que Infinity Lagrange y el día de hoy vamos a hablar de como lo hicimos en la transmisión lo vamos a hablar ahora ya por videos, vamos a vamos a hablar de las nuevas naves, vamos a irnos a seguir y como es sorpresa de los desarrolladores, siempre como que nos tienen nuevas naves entonces, en cada fase acostúmbrate a llegar con 12 cajas, puedes llegar con 12 cajas para la siguiente fase, en fase 2 hubo nuevas naves y en fase 3 hubo nuevas naves estas nuevas naves ya existían en la enciclopedia vamos a llamarlo así, en la enciclopedia o en la información de Infinity Lagrange, ya existían estas naves, pero pues no estaban habilitadas, ahí marcaba que existían, pero ahora ya lo agregaron ya las agregaron aquí este, al juego en la fase 3, bien, ¿qué naves son las nuevas? bueno, tenemos la nueva nave que es un destructor que es Aldabra, que es el Aldabra tenemos un nuevo posteriormente vamos a hacer un video de cada una de ellas tenemos el Caos de Conamara el Caos de Conamara ahí lo tenemos, Caos, el Caos, vale es muy parecido al Cas, vale, pero es más bonito, es como que más estilizado, vale ahí tenemos uno nuevo, un nuevo caza, vale, el nuevo caza de este que se llama Mistral, es un Dogfight, es para Dogfight, es caza contra caza está muy muy bueno, así que bueno, esas son las naves que agregaron en la nueva temporada que viene siendo el Aldabra, que es un destructor que hace muchísimo muchísimo daño su arma principal, después vamos a hablar en detalles de todo esto en los próximos videos pero así vamos a hacerlo rapidito es arma de proyectil, vale arma de proyectil y pega bastante por default nos da muchísima potencia de fuego aquí sí, yo creo que a los desarrolladores les faltó ponerle una S porque realmente hace mucho mucho daño y una de sus habilidades es que trae triple de daño más dos de enfriamiento, realmente hace mucho daño bueno, ese es el nuevo destructor, vale, el nuevo destructor Aldabra tenemos el Chaos de Konam este parece al caza, pero está muy muy chulo tiene dos sistemas de armas, tiene el cañón de riel de prueba pega durísimo, pega durísimo, 1200, pega, vale no sabemos cuánto llegue a pegar, realmente con todas las mejoras si va a pegar brutal, tiene que pegar, va a pegar muchísimo arma principal es cañón de riel, vale no tiene ninguna habilidad extra y tenemos un doble sistema un doble sistema de de sistema de anticosmoplano lo cual da mucha da mucha defensa aérea, está bastante bueno y sobre todo son misiles, vale, son misiles bueno, este es el nuevo el nuevo crucero está muy bonito, como que se parece al CAS pero más estilizado, está muy muy chulo vale, muy muy bonito tiene una super arma en frente pega durísimo, es un cañón de artillería y este, bueno, en general es eso vamos a ver la siguiente la siguiente la siguiente nave, en este caso es un cosmoplano es un caza, vale es un caza, es un atacante de combate es para dogfight, es de caza contra caza es un tipo S, es realmente brutal porque su arma este trae tres cañones más bien dos dos munición por ciclo tres por cuatro este, daño por impacto veinte diez segundos ataque contra arma primaria en este caso contra cazas y va directamente contra caza o sea, es es un caza anti cazas, vale o sea, está muy bueno este tiene muy buena defensa aérea y buen daño también vale o sea, que es una S sí, afirmativo es una S tiene muchísimo daño en defensa aérea vale está muy bueno estas son las tres naves que agregaron en el nuevo este en la nueva fase en la fase 3 vale entonces bueno como pueden ver pues tenemos nuevas naves en cada sesión en la fase 2 hubo nuevas naves en la estaba la nueva corbeta que era la CBT-800 estuvo la Jagger y estuvo el nuevo destructor el crucero Jagger y el nuevo destructor Kuwait vale entonces aquí agregan este el caos agregan el nuevo destructor y agregan el Mistral vale como casa anticosmoplano de casas vale entonces está muy bueno este nos están sorprendiendo cada temporada nos agregan nuevas naves no sabemos si la fase que viene la fase 4 agreguen por fin los acorazados poco a poco se está complicando la cosa en el servidor vale como pueden ver está súper saturado ya son 10 servidores que estamos compitiendo por la toma de recursos todavía no hay nadie en el cementerio pero poco habrá ya por pronto habrá ya empezamos a tener objetivos aquí para ir a atacar entonces este hay que empezar a destruir vale y se va a poner duro duro dura la cosa si se va a poner durísima sobre todo nosotros hombre la corra la tiene un poco complicada porque tenemos aquí tres enemigos en la misma región así que bueno eso es la información acerca de las nuevas naves subire nave por nave explicando a detalle cada nave y las posibilidades que tiene cada nave en tu flota vale así que bueno espero que les haya gustado el video de las nuevas naves que van a agregar para la fase 3 así que prepárense no se gasten vuelvo a repetir no se gasten todas las investigaciones en todas las cajas o sea tengan cajas guardadas aquí tengan puntos guardados para la siguiente fase puede ser que te salga uno de estos nuevos planos vale tenga paciencia y guarden los guarden las cajas vale guarden las cajas es lo más importante guarden las cajas para la siguiente fase y también guarden moneda para la siguiente fase no se gasten toda la moneda en las cajas de fase 2 si ya tienes más o menos buenos planos ya ve guardando cajas para la siguiente fase siguientes servidores que se van a fusionar es el 3 y el 4 puede ser la próxima semana tal vez después les les informar si les informar si es así o puede ser que no no sé creo que por ahí tengo una cuenta que se quedó por ahí en el 4 en el 3 no sé pero acerca del 1 siempre les traeré las novedades siempre les traeré las novedades porque afortunadamente pues tenemos una cuenta en el servidor número 1 en Infinity Lagrange y es aquí donde podemos ver como en la transmisión lo pasó que vemos todas las novedades que trae la nueva fase vale estuvo espectacular está muy padre la nueva fase es lucha por territorios lucha entre uniones desde un principio desde un principio está la lucha por el nuevo material así que el nuevo material de Trollita está espectacular vale está muy muy pasado empiezan a luchar empiezan a golpearse entre las uniones vale empiezas a golpearlas yo me despido muchísimas gracias nos vemos en la siguiente entrega de Infinity Lagrange y esto fue las nuevas naves de la fase 3 yo me despido muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente chau chau iniciando warp drop chau Gracias.